Bueno, el mensaje para la gente del Distrito Zumbilca, bueno, que tengan confianza en nosotros que vamos a trabajar juntamente con los comuneros de los distintos pueblos que conforman el Distrito Zumbilca. Coméntanos un poquito sobre usted, a qué agrupación política pertenece, a qué se dedica usted antes de ser elegido. Bueno, yo soy agricultor, por mucho tiempo he vivido en Zumbilca, ese es mi pueblo natal, Zumbilca, y bueno, participamos en estas elecciones por fuerza regional, movimiento regional, fuerza regional, y hemos participado de manos con el ingeniero Chavarrín. Y esperemos también que nosotros en esta vez, todos los guaralinos, los zumbilcanos, unánimemente, vamos a apoyar la candidatura del ingeniero Chavarría. Creo que todos somos guaralinos esta vez, y el próximo gobernador regional será el ingeniero Chavarría. ¿Cuáles son las principales necesidades en Zumbilca? En Zumbilca, las primeras necesidades son, por ejemplo, como hay escasez de líquido de elementos, que es el agua, el agua es la prioridad para nosotros. Para ello, vamos a construir reservorios, mejoramiento de canales, otra prioridad es, bueno, la vía de comunicación, las carreteras, vamos a mejorarlo, la vida de mal estado. Bien, y en agricultura, ¿qué es lo que va a hacerse? En agricultura, como debemos enterar, vamos a construir, vamos a, aparte de los reservorios que queremos construir, vamos a construir, no es que queremos, vamos a construir, vamos a mejorar los canales, vamos a dar asesoría técnica a los agricultores. Es una zona básicamente agrícola, Zumbilca. Justamente, es ganadera y agrícola, sí. Ya, ¿un mensaje final a la población de la provincia de Guaral, señor alcalde? Bueno, el mensaje final sería, bueno, que hay que trabajar, creo que es una oportunidad para nosotros, para el pueblo, que tenemos que trabajar en forma conjunta, unidos, creo que la unión hace la fuerza. Claro, muchas gracias. Gracias, señorita, gracias.